¿Qué es un pesado? Vamos ahora con el creador audiovisual con menos presupuesto del país eso es un mérito porque lo hace muy bien para lo poco que tiene económicamente y en su propia cabeza Raúl Cibas, vamos con él Buenas noches, Raúl Cibas Hola, hola, ¿qué tal? Me gusta que como sales ahí como habiéndolas venir, ¿no? Portacayola, sales con las manos en los bolsillos Sí, digo, bueno, voy despacio No vaya a ser Que tienen prisa, ¿no? A mí, en mi casa, a mi padre no le gustaba que fuera con las manos en los bolsillos Esas manías de padres, ¿dónde vas así? Por la calle, venga, como una persona, hombre Yo decía, joder, las personas también van así, ¿no? No sé, lo asociaba como a huevazos, ¿sabes? No lo digo por ti, ¿eh? Porque tú das una asociación de trabajo No, yo huevazos, no El mío también se enfadaba porque metía la mano en sus bolsillos Y eso le molestaba Por la calle, ¿no? Sí, oye, no sé No me gusta esto que estáis haciendo con Bueno, que está haciendo el mundo con con Marta Sánchez Ya, ¿por qué? Para mí no está tan mal Quiero decir, no es soldador soldador del amor Ya, claro, eso es un hit, tío Claro, porque el himno quizás no se adapta a su gran característica en soldador del amor que era el acelerón de moto Marta Sánchez eres la creadora del acelerón de moto Igual que hay otros cantantes que han inventado el falsete o lo que sea Sí ¿Y cuándo era el acelerón este? Joder, ¿no te acuerdas de soldador del amor? Cuando hacía Tú más fuerte Yo más fuerte Ah, sí Fuerte, fuerte Sí, sí Todos juntos Eso sí A ver, tío Eso Es verdad, sí Joder O sea, al himno de España le falta eso Arriba a la espada Franco es una araña Yo es que canto la antigua Ya, claro, claro Un franco es un atún ¿Quién va a mejorar ese al de trajo? Eso es hablar con ella porque está la mujer desbordada de cariño y de simpatía De una parte de la sociedad también hay que decirlo Ah, no, pues yo se lo digo No, no Que siga Tú que te mueves por la noche Que siga porque no me gustan los himnos y con campañas así pues quizás podemos acabar con ellos de una vez por todas Lleva todo el camino Sí, la verdad es que sí Oye, ¿en qué está trabajando tu laboratorio? Vamos a llamarlo así de creadores de series Bueno, antes cuando me como me decías que tenía bajo presupuesto digo, pues sí y lo tengo tan bajo que hoy no traigo nada Muy bien Muy bien Ole tú No traigo nada Si has salido de casa como diciendo voy a trabajar pero no llevo nada Es que me ha pillado el del coche del programa en la puerta no me acordaba que tenía que venir Ya Y nada he salido ahí Por no hacerle un feo al chaval Ah, bueno, venga, vamos Pero y nada y aquí estoy haciendo el ridículo en la tele pero bueno Pero es que te lleva mucho trabajo hay que decir No es la primera vez No, en tu favor hay que decir que te llevan mucho trabajo esas producciones, ¿no? Eh, sí Muchísimo Si es que no, dímelo también Sí, sí, sí De hecho, la semana que viene estoy preparando ya una pieza es Fargo sobre la serie ya sabes que yo intento mejorar siempre la serie y esta pues será mejor también Claro, claro Y dices que tienes un avance mi equipo lo ha visto yo no yo siempre me quedo me dejo para verlo contigo porque no doy crédito a lo que estás haciendo entonces Tengo un avance pero me han dicho que es inemitible El equipo Y que por favor que no lo pongas Entonces te reitero yo que por favor no lo pongas Pues lo vamos a poner No, hombre Sí, sí No, no se puede poner Te están diciendo que no hay algún problema Es que han dicho que no Es que han llegado las voces donde no hablaban las personas Un problema de sonido ¿Pero qué mierda has hecho? Es que trabajo trabajo con ventriloquos Iba descompensado Va, va Nada, nada Pero bueno, mira Lo que sí que pero para compensar si te parece esto estos minutos de televisión tan vacíos y tan pueriles Te voy a contar una cosa que no que no suelo contar a la gente porque me da vergüenza Sabes que los sucesos extraños pues dan vergüenza contarlos Y la gente Depende Hay gente que ha hecho un oficio de eso Bueno No, yo no Yo Para mí han pasado cosas increíbles De verdad ¿Es el mundo del misterio? Un poco Sí, un poco O sea, yo he vivido cosas La música es entre misterio y jocosa ¿No? Ese A mí me me abdujo un ovni Es que claro si empezamos así no sé Yo he ido a cuarto milenio de público y la gente no se ríe Ya Ni cuando sacan el cadáver ese del extraterrestre el cabezón ese en una urna no se ríe nadie Ya tío vaya cuerpos tienen los extraterrestres Madre mía Están contra hechos Pero cuéntame Bueno, contra hechos que son mucho más avanzados que nosotros Perdón compañeros Vamos a bajar no está previsto un poquito la luz si es posible para crear un clima también de intimidad y de misterio ¿No? Me hubiera gustado echo de menos a mi abuelo me hubiera gustado que hubiera venido porque me reconforta bastante Sí No, la música tírala ya Tino Ya Así arrastrar a papelera ya la puedes tirar A mí me gusta que pongan de vez en cuando que parece que alguien te está llamando desde otra habitación No, no, dejo Y bueno ¿Qué pasó Raúl? Bueno, con mi abuelo Lo que te quería decir es que echo de menos a mi abuelo porque me hubiera gustado que viniera pero bueno no está entre nosotros se ha tenido que quedar en Albacete en un campeonato de brisca que había Ya Y echo de menos a mi abuelo es el único que lo sabía esta historia porque sí porque mi abuelo siempre me da luz en las historias en sus consejos es muy optimista Un sabio, ¿no? Sí Muy optimista ahora se ha puesto brackets Sí Claro, claro Bueno Vamos si te parece Sobre las encías pero Ya Le quedan bien la puta es que claro los abuelos les gusta beber las cosas muy calientes y se le se le ponen incandescente los hierros y joder es una cosa muy rara Ya, ya, ya Eh Bueno a lo que iba Me han pasado cosas increíbles Subo yo Subo A lo mejor es que se han dejado una ventana abierta que a veces suenan así Eh Me han pasado cosas muy raras Yo una vez viajé con Renfe y me funcionaron los auriculares Yo soy una persona pegada al misterio Sí Y bueno una vez cuando yo era pequeño Bueno cuando yo era pequeño cuando era más joven iba con mi novia nos íbamos a la playa no teníamos dinero íbamos en un autobús muy barato Eh de estos que fíjate como eran que la bolsa para vomitar venía llena Y Y Uff Nada, nada Bueno con un poco de espacio pero que Y Y nada y entonces bueno fuimos a Benidorm Mira Y Oye una persona de Benidorm entre nosotros Esa sí que está entre nosotros Sí, sí Sí Un espectador que ha reconocido la ciudad que está aquí de fondo He dicho Mi casa En serio En serio Nada Bueno no pasa nada Tú tranquilo que yo soy de Albacete que nos entendemos Vamos En Nueva York de la Mancha Y Y ahí nos fuimos a Benidorm y claro no teníamos dinero y entonces pues me estaba cambiando en detrás de una mi novia sujetaba una toalla Un clásico y yo me cambiaba detrás que esto que parece que vas a montar un cuenta cuentos pero en realidad Eh Y Ya los niños agolpándose y tal Es peor No 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 veáis esto Claro porque en algún momento puedes caer en la tentación de decir saco el títere y no es eso No Entonces se gira la historia radicalmente ¿No? Claro Es que poco títere hay ahí porque 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 esa es la la peor postura de un hombre Sí Fisiológica fisionómicamente Sí No sé si me estoy inventando esta palabra La peor postura es la de cambiarse o sea cuando Si no os importa me levanto y me bajo los pantalones que quedan regular así Sí Que van a pensar que pertenezco al grupo de Coquemaya y Si quieres lo podemos simular yo te puedo Vale Perfecto Yo era tu novia Eso es ¿Vale? Eh Bueno Bueno Sí Eh Cuesta meterse en Ya, ya Entonces para cambiarte tú pues ¿Me los quito o no? No hombre No, no, no No hace falta Y entonces hay un momento en el que tú te estás quitando los pantalones Sí Y pasa por el tobillo Sí ¿Vale? Y este fisionómicamente Sí Es la peor postura de un hombre Lo que se conoce como el flamenco Sí, sí, sí Bueno Yo le llamo el flamenco porque estaba en Benidorm soy de piel blanca Claro, claro Y estaba quemado y iba a Rosa y entonces Sí Un flamenco Claro Y este es el flamenco porque es la peor postura pues saca lo peor de ti En esta postura un hombre pues saca las tetas Sí, sí Sí, sí La ley de la gravedad La ley de la gravedad Saca las tetas Saca la barriga también Sí Y por lo que sea hay una fuerza que impulsa la polla hacia adentro Vamos Ya Ya te entiendo Sí, sí Hombre Se te Claro Se hace Y se te queda Sí, sí, sí Se te reduce a la mitad Se le queda se le queda pues como pues como un puro pero hasta donde empieza la pegatina ¿Sabes? Joder como cuando estás abriendo el vino y se te rompe el corcho Sí Sí, sí, sí La peor versión de ti mismo Sí Como cuando estás jugando a las damas y te comes tres de una Pues este este grosor Ya, ya Diez pavos Diez pavos en monedas de dos euros Sí, que sí, que sí Ha quedado clarísimo Sí, sí Todo Hostia Y empalmado Bueno, no Que nada Te recuerdo que es un episodio el principio de un caso de abducción Bueno, en esas estaba me estaba tapando mi novia con la toalla y se pone un ovni de encima en ese momento tira una fuerza de mí para arriba y empecé a levitar haciendo la garza toda la playa mirándome ¿En la postura del flamenco ibas para arriba? En la postura del flamenco así, toda la gente mirando El socorrista salió corriendo pero no hacia mí hacia la ciudad Y así me subieron como soy bastante pesado se quedó ahí un rato y luego bajaba y volvía a tirar ahí Del tirón no fue, ¿no? Nada, muy mal miraba a mi novia que estaba preocupada pero también riéndose un poco la cabrona Y mi novia me decía No sé qué No le oigo Y ella decía Déjales el currículum que ahí te cogen Y nada Y bueno eso lo vio todo el mundo al día siguiente en el periódico titularon doble horror salíamos el OVNI y yo y ponía doble horror y nada y ya llego llego al al OVNI A la nave Sí a una nave Perdona que no fluya mucho porque me lo estoy inventando aquí ahora y hostia es de lo más sincero que he escuchado en este programa es de una sinceridad aplastante perdona que no fluya porque me lo estoy inventando es acojonante tío es increíble es increíble hostia que tío total bueno se abre la compuerta del OVNI ya ponen clean planta baja tal ¿no? y ya entro ahí con el bañador por los tobillos y ya me dijeron mira este es de Albacete seguro y y nada me encontré una civilización mucho más avanzada que nosotros que tampoco es muy difícil tampoco es muy difícil pero estaba muy por delante me dijeron las alienígenas y los alienígenos te damos la bienvenida empezaron con con el género femenino digo mira que bien nada la sala era una sala de espera así redonda que era eso va guay para el rumba porque no tiene los y hay rincones no hay rincones claro el suelo de de tarima flotante claro todo era flotante allí los pisapapeles eran flotantes aún no me explico cómo alcanzaron esa tecnología y y nada y ya se portaron de puta madre conmigo porque empezaron a salir así luces y tal porque era el abducido un millón y el abducido un millón se portaron de puta madre me tocaron el himno de España Marta Sánchez no 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 por eso digo que se portaron de puta madre porque me lo tocaron solo nadie lo cantó y y nada tío y muy bien me pasaron a hacer el check-in fui ahí a una recepción que había relojes de de todos los planetas con la hora de todos los planetas había más adducidos claro había hablado un catalán le hablaron en catalán ¿sí? sí sí y a mí que soy de Albacete me hablaron en español pero un poquito más alto de lo normal me ha gritado sí me dijo ¿te mola la nave o qué? digo sí me mola digo nada y digo esto que lo habéis hecho con un par de palés ¿eh? y y nada luego me me dejaron ir a la cabina de mandos vi ahí el salpicadero había una foto de un alien pequeñito que ponía papá no corras luego ¿qué más pasó? oye mira no te lo vas a creer no te lo vas a creer me dicen que nos tenemos que ir ya porque está David Broncano ¿te acuerdas de David Broncano? pues está la gente enganchadísima ya ya pero podemos continuar a otro día no te propongo una cosa que no hemos hecho nunca mira estoy agotado de inventarme ya me espera tú me lo sigues contando y ya cortamos y que vayan a Broncano agradecemos mucho a este público vamos a tocar la versión lunch la versión suave ¿sí? vale venga muchas gracias por todo pero tú cuéntame o si ha sigo contando vale entonces cuando volví había pasado mucho más tiempo allí y allí y entonces Murdemont era el presidente de Bélgica claro a lo que allí parecían cinco minutos aquí para no había hecho había hecho uno el libro hostia mira chau 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 ¡Gracias!